Los principales problemas oculares en los niños son el estrabismo y la retinopatía en prematuros, así lo señaló la doctora Irma Samudio, cirujano-optalmóloga y presidente del Colegio de Optalmólogos de Baja California, durante su exposición ante el Grupo Madrugadores de Tecate. La doctora indicó que todos estos problemas oculares de no atenderse a tiempo pudieran generar miopía, es decir, problemas para enfocar objetos lejanos. Actualmente existen problemas, lo que le llamamos estrabismo, que son desviaciones de los ojitos, también tenemos problemas refractivos, que es que el niño necesite lentes y también estamos tratando de detectar principalmente en los oftalmólogos pediatras lo que es la retinopatía del prematuro y por supuesto todos estos problemas a veces en lo que es el estrabismo y lo que son los problemas refractivos llevan a otro problema que se llama ambliopía. Y eso es muy importante en la edad infantil, revisar a los niños ya desde el mes de que nacen, a los cuatro meses y en la edad preescolar. Indicó que la exposición prolongada a teléfonos celulares y tabletas también aumenta la posibilidad de presentar miopía. Incluso debido a estos dispositivos tecnológicos, se prevé que para el 2050 el 50% de la población mundial presente miopía. Bueno, hay ya teorías de que los niños que utilizan mucho lo que son las cosas cercanas y en este caso pues con las tabletas están acostumbrados a tener más tiempo su visión cercana. Se está pensando la teoría de que van a ser miopes. Se considera que para el 2050 la mitad de la población a nivel mundial va a ser miope y uno de los factores se cree que es tanto tiempo, exposición cercana a las cosas. Es recomendable, dijo la doctora, corregir los problemas oculares en los menores antes de los 10 años. Por ello, invitó a la población a revisar a los niños desde edad prematura y acudir con los más grandes a un oftalmólogo. El niño, como te digo, cuando nace, al mes de nacido es muy importante explorarlo, o sea, ver si realmente su ojito está íntegro, si sus medios están transparentes. Y de ahí, a los 4 meses de edad es muy importante también volver a explorar porque vamos a ver la movilidad del ojo. Los ojitos tienen que tener cierta movilidad ya coordinada. Si no, ya estamos pensando que probablemente pueda tener un estrabismo, que es desviación. Entonces, y de ahí, en edad preescolar también tenemos que ver si el niño no necesita lentes. Entonces, esto es muy importante porque la edad plástica para corregir todos estos problemas es antes de los 10 años de edad. Después, cuando tú tratas de corregirlo, después de los 10 años de edad, ya el niño va a caer, ya no se va a por corregir, va a tener un problema que se llama ambliopía y es lo que se trata en los niños que no caigan en este problema de ambliopía. Para California Medios, con información de Andrés Salcido, Roberto Estrada.